Pu-ta-bu. Pu-ta-bu. Sí. Quiere decir pies torpes. Pies torpes. Se refiere a la torpeza y es una frase ofensiva, es una expresión ofensiva. Hay personas que parecen no tener control sobre sus pies, ¿verdad? Y se tropiezan y muchas veces hasta se caen. Y las personas en su falta de tolerancia las ofenden con esta expresión. Pu-ta-bu. Ahora un de pu-ta-bu. Se llama, bueno, ¿cómo decirle? Torpe. Qué pie, torpe, sí. Qué torpe que sos, ¿verdad? Y realmente es desagradable, ¿no? No lo hacen porque quieren, es simplemente que tienen alguna deficiencia, ¿no? O de repente distraído. Sí, pero hay gente que sí que tiene esa, o tal vez sea el famoso pie plano, o las rodillas, el retumaño quique, le decimos en guaraní, que son las rodillas que se juntan. Y son muchas veces factores que inciden en este problema, ¿no? Tal vez, puede ser eso. Pero hay personas con ese problema. Sí. Perfecto.